GONDOR PRODUCCIONES Yo ya no lloraré, yo ya no sufriré Por este maldito amor, quien me engañó Por este maldito amor, quien me traicionó No, 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 no Yo ya no lloraré ¿Para qué? Yo ya no sufriré Por este maldito amor, quien me engañó Por este maldito amor, quien me traicionó Sufrir, llorar, para qué? Habiendo tantos señalidos, guita, norteños, sureños, guancainos, charapistas Escoge, escoge Escoge, escoge ¿Qué dice el felino? Y ya no lloraré, yo ya no sufriré Por este maldito amor, quien me engañó Por este maldito amor, quien me traicionó Yo no tengo por qué llorar, yo no tengo por qué sufrir Por un amor traicionero Por un amor mentiroso Yo no tengo por qué llorar, yo no tengo por qué sufrir Por un amor traicionero Por un amor mentiroso Nos vamos recorriendo a todo el Perú Según la gente norteña ¿Dónde están los cajamarquinos? Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba Y mi gente libre de la libertad Guamachuco, Trujillo, de Panamá Orguita, saludamos con cariño a la gente de Villa Continental Pulito Caima Vamos Marlady Señora María Chávez Ella sí es Chávez, gozar, bailar, brindar Chelita, chelita